Y la concejala de Loja, Janine Cruz, llegó a las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social de Loja para cumplir la sanción de 30 días de prisión por la publicación de un tuit que las autoridades judiciales han determinado afecta la honra del alcalde José Bolívar Castillo. La concejala de Loja, Janine Cruz, se entregó a las autoridades judiciales para cumplir la sentencia de 30 días de prisión. No le tengo miedo a esa nueva experiencia. En 30 días no se le va a limpiar la honra ni el honor al alcalde de Loja. Creo que el honor y la dignidad se lo limpia cada uno de los actos. Como políticos tenemos que ser tolerantes y dar ejemplo a la colectividad lojana. El alcalde lojano le interpuso una querella amparándose en el artículo 396 del Código Orgánico Penal. El mismo establece prisión de 15 a 30 días para la persona que cualquier medio profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra persona. Yo lo que sí les digo, bien claro, es que no estoy para prestar mi apoyo. No voy a dejarme engañar de nadie que por debajo asusa el veneno con el que quieren paralizar las obras de Loja. Y por delante cuando surge la oportunidad le hacen un llamado al alcalde para que perdone. Decenas de personas se apostaron en la cárcel en apoyo a Janine Cruz y rechazo al fallo judicial en las afueras del centro de rehabilitación social. Como madre digo, es una mujer maravillosa. Es una pena enorme dejarla en ser su alma. Pero esto no se va a quedar así. Ella va a salir con más fuerzas, con ganas de seguir trabajando para la colectividad. Hoy más que nunca sabemos cómo estamos siendo perseguidos. Ya tengo dos demandas por parte del alcalde y tenemos que seguir luchando. El alcalde tiene que estar a la altura de los hechos y saber enfrentarnos con la verticalidad que corresponde. Yo no estoy para juegos. En la ciudad de Loja, Víctor Buerique, Gama Noticias.